Hola gente, como les va, estamos en un nuevo video Hoy les vengo a traer un contenido nuevo que es la música Ustedes se preguntarán, pero Juaco, que carajo tiene que ver este canal con la música, no? Bueno, yo estuve pensando en hacer mi contenido de fútbol y de música Así que nada, a qué canción vamos a reaccionar, la están viendo en el título Y déjenme contarles que a mí me gusta siempre el ámbito de la música Yo veo la FMS, me veo toda la Good Level, la Red Bull Internacional La FMS Internacional y el público de fútbol Que es el de este canal Se va a preguntar, ¿de qué carajo está hablando? Bueno, son distintas competencias de freestyle Que público nuevo, si quieren que reaccione a una batalla de freestyle Yo veo, me las vi casi todas las batallas Díganmelo en los comentarios y yo la voy a estar reaccionando, no? Pero, ¿a qué vamos a reaccionar hoy? Ya lo vieron en el título, pero vamos a reaccionar a la nueva Visa Rap Music Session de Luchito Sí, Luchito es un artista que estuvo entumbando el club Estuvo en el quinto escalón Hizo colaboraciones con Duki, con Neopistera Hizo con todo tipo de artistas, ¿no? Pero bueno, nada, gente, vamos a reaccionar Yo escuché un poquitito, me lo guardé para la reacción Escuché nada más que el estribillo Así que nada, gente No, creo que ni el estribillo escuché Porque creo que escuché 20 segundos de la canción, nada más Gente, ahora sí vamos con la reacción Bueno, gente, vamos a reaccionar A propósito de lo de Visa Rap No es la primera vez que veo un Visa Rap Vi la de El Dios de Dani Vi la de John C Vi la de Polima No sé cuánto Vi la de Don Patricio Vi la de Louta Vi bastantes Music Session Así que nada, gente Las de Nicky Nicole la vi No les voy a dar mi opinión de las de Nicky Nicole Porque si les doy mi opinión Voy a generar más hate que otra cosa Así que nada, gente Vamos con la reacción, básicamente Bueno, gente Es la primera vez que me van a ver con auriculares en el canal Porque no quiero que escuchen el sonido de acá del celu Yo voy a hacer algo Voy a intentar que no me lo bloqueen por copyright De todas maneras, si me lo bloqueen por copyright Lo voy a resubir sin la imagen y sin el volumen Y se lo dejo en la descripción Y lo escuchan y listo Así que nada Si les interesa escucharlo, ¿no? Si no, no hay problema Bueno, gente Vamos a comenzar en 3, 2, 1 Ya Pará, está rebajo esto Ahí está Lucho SSJ Está buen ardo, ¿eh? Por ahora lo que escuché Esperen que lo voy a subir yo a este Uh, está buenísima la parte en la que hablo en voz baja Ya está, está buen ardo No силas de la bien Estoy envidiendo esa ¿De qué sharemau Vas a bajar Yo solo hablo de mota Ella quiere ser una SSJ Se la damos en compota En el cielo tamilota Baby, no tengo una Grey Ni tampoco un Sk specifically Pero mi perro tan suelte, más dispuesto que ayer Yo lo hice por mí, también por ti Que me guarda que con mis hoyos te salpiquen Me traicionaron, giraron el grinder Me dieron vueltas por él pa' tus business Yo que lo hice de una, nunca tuve ni una duda Desde que siguen con deuda, todavía no pegan una Yo que lo hice de una, nunca tuve ni una duda Desde que siguen con deuda, todavía no pegan una Me cago en la gente, tú estás Está buenísima, boludo Es un crack, Bizarrap, boludo Es uno de los mejores productores Y no el mejor del argentino, boludo Es un crack el chabón Bueno gente, acá termina La verdad que me gustó mucho No es tan cebada O sea, no es para cebarse Y yo no me voy a cebar en un video Porque yo, no quieren saber lo que soy yo cebado Porque yo cebado soy Pero soy cebado yo Las veces que me se ve Viendo freestyle El minuto de papo que dice Nacho la festejó, también casó al mambo Esa me se ve Pero una banda me se ve Así que nada Gente, si les gustó esta reacción Y quieren like Si este video llega a 10 likes Yo voy a hacer la reacción de Santa de Oscu Pero bueno, nada Oscu, bueno Si llega a 10 likes van a saber mi opinión de Oscu Porque voy a también dar una opinión Opinión de Luchito Las canciones de Luchito Salvo Tumbando el Club Y bueno Esta también me gustó Salvo Tumbando el Club Y esta mucho que otra cosa no me gustaron Tampoco las escuché La última que sacó Creo que Me enteré que sacó Que ni la escuché Fue con Neo Pistea En el quinto Yo no veo el quinto Empecé a ver Cuando se creó la FMS Así que Nada Pero bueno Ojalá que se pegue Ojalá que se pegue Y que saque canciones Con grandes artistas Como Por ejemplo Ya sacó con grandes artistas Como Neo Pistea y Duki Pero hablo con John C Igual me parece que Iba a decir con Oscu Pero Oscu está más En otro género Se fue en medio del trap Ahora el último que sacó Si es de trap santa Es trap pesado Pero bueno Nada gente No lo quiero aburrir Con mi opinión Si les gustó Dejen me gusta Suscríbanse gente Estamos en nada De los 4K La meta para este año Es llegar a los 8K A los 8K Que yo creo que se puede Ahora se reducieron Mis esperanzas Por el coronavirus Pero creo que Cuando vuelva Si saco un partido Con muchas visitas Les va a gustar Les va a gustar a la gente Y se va a suscribir Por favor gente Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Que va a ser mañana Me perdí con los video diarios Gente Me perdí con los video diarios No sé En qué día De video diario Estamos Si me lo dejan En los comentarios Agradecido